Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si para la noche se unirá ¿Y para qué? Si sí, ¿Para qué? Si puedes hacerla Se unirá ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? No, 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 no Voy a vivir, voy a gozar ¿Para qué? Y se concierto y y y y y y y y Pero es así, el valor es vital, emocionante, emocionante, depredador, no se vea la risa, en el bosque es lo que está, pero no sabe lo que se siente, porque estamos muy tranquilos, ni tu vida, ni tu vida. Cuéntame lo que sigo, en tu corazón es desfiro, dime que puedo decirte, ni tu vida, ni tu vida. Ni tu vida, 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 ni tu vida. A ver lo que hagamos ahora es inmoral, porque tú pido de amor, y el amor es inmortal, es donde la mortalidad, su ser y yo, sus amos sonado a pura y mi mirada, y a veces me alcanza. La verdad es que ya no, pero para que tu vida, el amor es así, inspirador, y apostívalo, con un modelo, provocador, no se vea la risa, y el amor es así, con color, excitador, emocionante, apasionante, ¡Muchadurí, amos,가요, ayúdo, romántica! Gras, ayúdo, mi futuro, ayúdo, la libertad, hay alegoramento que se siente, cuando haz un mago, lo orgánico, si tú rimas, vamos a subir la belleza, van a sobrengeles, vusionos, porque está la gran ne줘 daughter a bien, Lucrynio, Lucrynia Tenemos el control Unidad, unidad, unidad Voy a empezar a leer Somos personas, tenemos derechos, nadie es sin hogar Somos ciudadanos, seres humanos, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros procedentes de diversas partes del mundo, África, Europa, América Somos padres y madres, somos hijas e hijos, hermanos y hermanas También amigos de nuestros amigos Estamos casados, solteros, divorciados, algunos viudos No siempre estamos solos Somos inquilinos, chabolistas, usuarios de albergues, pensiones, cajeras automáticos, bancos de parques y calles A veces sin techo, pero siempre sin hogar Algunos tenemos enfermedades como la salud mental Algunos sufrimos adicciones, pero la mayoría gozamos de buena salud Somos trabajadores, también sufrimos el paro, la precariedad laboral Pero también somos responsables y con ganas de trabajar Somos aficionados a la música, al deporte, al cine, a los museos Tenemos hobbies También nos gustan las charlas con los amigos, la literatura Nos gusta quejarnos como a todos Y también la fiesta, cada uno tiene sus intereses Somos asignadas a... perdón Somos profesores, algunos médicos y arquitectos Camareros, arañiles, limpiadores Muchos tenemos formación y otros no Pero todos aportamos Somos mendigos, no somos mendigos Vagabundos, carilanos, pedigüeños, indigentes, vagos, viciosos, vividores, borrachos o yonquis No somos sucios, guaros, aprovechados, gorrones, subvencionados, violentos o gente deshonesta Tenemos como todos y todas derechos Derecho a la vida, a la libertad y a ser persona Tenemos derecho a hospitales Ay, perdón Estoy muy nerviosa Tenemos derecho a un trabajo digno A la protección social Que nos permitirá vivir cuando vengan mal dadas Tenemos derecho al asilo Y acceder a los servicios Trabajo, recursos Como un ciudadano más Tenemos derecho al hogar Donde podamos sentirnos seguros Atender a nuestras familias Y protegerlos Tenemos derecho a acceder a los derechos económicos Sociales, culturales Como cualquier ciudadano más Por tanto Pedimos a las administraciones Los recursos necesarios y adecuados Para poder iniciar una nueva vida Y poder salir de esta situación Pedimos la visualización de esta problemática De tal manera que se sibilice a la sociedad Y que no esta nos transmitice Pedimos a los centros que se adapten a las personas Que están en situación de calle Para poder iniciar un proceso de inclusión Y no solo gestionar nuestra pobreza Pero nosotros también nos comprometemos Nos comprometemos a participar en nuestros centros de referencia A dar pasos necesarios para salir de esta situación de calle A aportar nuestra experiencia a la sociedad Para que no vuelvan a cometer estos errores A visualizar nuestra situación de la sociedad Para que no nos estigmatice Ayudar a otros a salir de la calle Nos comprometemos a ninguna persona Se sienta sin hogar Nos comprometemos a que haya ninguna persona sin hogar Muchas gracias Muchas gracias Aplausos